Hola, que la gracia y la paz del Señor las acompaña a todos ustedes. Voy a estar haciendo un análisis sobre la esposa de Kaká. Esta mujer abandonó a su esposo y dice que lo abandonó porque era muy perfecto para ella. Entonces, quiero hacer un análisis bíblico y decir el por qué yo creo personalmente que ella dejó a este hombre. Si supuestamente es este hombre perfecto, obviamente hablando en términos humanos, sabemos que el único perfecto es Dios. Pero según ella era perfecto, o sea que cumplía todos sus deberes y sus roles. Entonces quiero analizar un pequeño video y luego decirles cuáles son esos motivos por los cuales ella abandonó a su esposo. Pero la raíz es uno solo el motivo, pero obviamente voy a dar un poco de explicación. Cómo esto funciona en la mente de la mujer y cómo podemos encontrar respuesta a esto que pasó a la luz de las escrituras. Acompáñenme a ver el video. Que yo no tenía un motivo. Ella está diciendo que ella no tenía un motivo para abandonar a su esposo o para divorciarse de su esposo. Ella dice que no fue traicionada, que él no hizo absolutamente nada incorrecto. Y al parecer decían o habían rumores de que este hombre había sido infiel. Él obviamente es un hombre famoso, rico, guapo. Todos van a pensar que él fue quien quizás abandonó a esta mujer o le falló para que ella lo abandonara. Pero ella está diciendo que no, que este hombre no la engañó, que no la traicionó, que no hizo nada. Vamos a escucharla. Que yo no tenía un motivo. Ay, fui traída. No, no fui. Ay, fui agredida. Ella dice que no fue traicionada, que no tenía motivos, que tampoco fue agredida. Porque dice, no, quizás no la engañó, pero quizás era un hombre agresivo, quizás era un hombre abusador. Pero ella dice que no, que no tenía motivos. Pero sí tenía motivos, obviamente. No, no fui. Ay, ¿por qué que yo tenía que me separar? ¿Por qué que yo no estaba feliz? ¿Por qué entonces me voy a separar? No fui agredida. No me fueron infiel. ¿Por qué entonces yo decidí separarme? ¿Por qué esta mujer que no fue agredida, que este hombre no le falló, se separa? Y esa es la pregunta que muchas personas se han hecho. He visto muchísimos videos de reacción. No he visto ninguno. Quedé con la raíz del problema. Y eso es lo que voy a intentar hacer en este video. ¿Cuál es la raíz del problema de esta mujer? Si ella misma ha admitido que ella no tiene ningún motivo de queja de este hombre. Que su separación no tiene motivos, aparte de que no era feliz. Ella por su boca está diciendo lo que tiene en su corazón. Ella buscaba la felicidad. Podríamos decir, ¿pero cómo no era feliz? Si era un hombre bueno, proveedor, guapo, joven, atlético. Tenía todo lo que una mujer deseaba. No era abusivo. Tenía absolutamente todo lo que un hombre debe tener para ser feliz a una mujer. Entonces, ¿por qué esta mujer no fue feliz? Con este hombre. El hombre ideal y perfecto, como ella misma lo describe. Déjenme tomar agua porque debo hidratarme para pensar bien. Continúo. Ricardo y Sexson Dos Santos Leite. Mejor conocido en el mundo del fútbol como Kaka. Bueno, yo no sé quién es este hombre. Yo no veo deportes. Así que voy a escuchar lo que va a decir este caballero porque me va a ayudar mucho. Y para analizar un poquito mejor, aunque ya yo sé y yo tengo mi conclusión hecha. Cuando yo escuché que esta mujer no es feliz. Esto a pesar de que este hombre es un buen hombre, proveedor, guapo, joven, atlético, cristiano. No era abusador. No tenía fallas. Ya yo tengo mi conclusión. Pero yo quiero escuchar quién es este hombre porque no tengo idea. Este exfutbolista brasileño es dos veces campeón de la Copa de Confederación. Un hombre reconocido, un hombre disciplinado, porque para él ser campeón y ganar esas copas, mira que yo no sé de deportes. Pero lo que sí sé es que para que una persona gane premios, para que una persona pueda triunfar, tiene que ser una persona disciplinada. Y esto es excelente en el carácter de un hombre, de un buen líder, de un buen proveedor, especialmente cuando está casado. Es un hombre que tiene un buen carácter, lo cual evidencia que lo que ella está diciendo es cierto. Ella no está hablando por hablar, ella no está contando una fábula y diciendo no, él era un buen hombre, cuando en realidad no lo era. No, ella no está justificando ninguna malación de este hombre, no lo creo. Lo que ella está diciendo es cierto. Este hombre es un hombre de buen carácter, un hombre que era disciplinado, un buen líder y proveedor, pero aún así ella no era feliz. Entonces, esto es lo que nos dice es que ella estaba buscando otra cosa para ser feliz. Y las personas dicen no, pero mira, si ella, el hombre bueno y perfecto no la pudo haber hecho feliz, quiere decir que ella quería un hombre malo. No, ella no quería un hombre malo. A veces tenemos que mirar un poquito más allá. Obviamente un hombre malo ya no quería. Ella quería otra cosa y tenía que ver con ella, no con el hombre necesariamente. Solo que el hombre le iba a dar la excusa perfecta para eso que ella quería, para poder llevarlo a cabo. En la luz de las escrituras, ¿qué puedo encontrar para analizar el corazón de esta mujer que dice que no era feliz a pesar de tener al lado al hombre perfecto? ¿Qué nos dice esto de su carácter, del carácter de ella? ¿Y qué nos dicen las escrituras? Así que vamos a continuar mirando este video y luego les voy a decir lo que yo pienso de esto. Este hombre era un hombre muy enfocado en lo que quería. Yo me imagino que si él aplicaba esta disciplina a su matrimonio, a su vida cotidiana, con sus hijos, con su familia, era un gran hombre. Europa con el Milán. Campeón de Italia. Campeón de España. Campeón, campeón, campeón en todas partes y campeón en su matrimonio también. Porque ella ha admitido que él era un buen esposo, que no habían fallas en él y que era perfecto. Ella misma lo describe como perfecto. Que es muy interesante porque muchos hombres pueden ser campeones en los deportes, campeones en el ministerio, campeones en todas partes y en su casa ser abusivos, ser hombres indisciplinados, tiranos. Pero esta mujer no describe a este hombre como este personaje malo, sino que lo describe como un personaje bueno. Así que todas estas cosas que estamos viendo de su carácter afuera de su familia, también las podemos aplicar en su familia. Así que podemos decir que este hombre fue campeón en su matrimonio también. Campeón de Clues. Campeón de la Liga de Campeones. Máximo goleador de la UEFA Champions. Sí, es definitivamente un hombre que tiene muchísimas cualidades. Ella dice, no habían fallas en él en el matrimonio. Champions League. Tres veces mejor futbolista de la temporada. Dos veces mejor futbolista del año. Un hombre disciplinado. Hombres, aprendan de este caballero. Por favor. Aprendan de él, que es un campeón en todo el sentido de la palabra. Que cuando quiere hacer algo, él pone su mente para eso y lo hace lo mejor que puede. Eso hace un buen líder. Cuando tú tienes ese nivel de disciplina, vas a hacerlo bien en todos los sentidos, en todas las áreas de tu vida. Incluyendo la más importante que es tu matrimonio. Ahora, el hecho de que este hombre en el matrimonio no le fue bien y que la mujer lo abandonó, no significa nada. No fue culpa de este hombre. Fue culpa de esta mujer. Y tiene que ver con el carácter y lo que esta mujer tenía en el corazón. Recuerden, estaba buscando la felicidad, pero no la encontró con nada de lo que él le podía proveer. Así que vamos a analizar eso luego. Pero quiero seguir escuchando quién era este hombre. 2004-2007. El mejor jugador de la UEFA de 2007. Campeón del mundo Brasil 2002. Yo no sé qué decir. Ganador del Balón de Oro 2007. Habla tres idiomas. Yo no sé qué decir. Hay muchos hombres que tienen cualidades. Pero este hombre tiene cualidades como en todos los niveles. Esto no es algo común. O sea, que esta mujer no solamente tiene un buen hombre. Sino que tenía un hombre que era fuera de lo común. Un hombre extraordinario en todas las áreas. Y esta mujer dice que no pudo ser feliz con este hombre. Pero que él no le falló. Ella no dice en ningún momento. No, es que ustedes ven todos esos logros que él tuvo. Pero sacrificó la familia. No me cuidó. Me maltrató. Me estuvo con mujeres. No, ella no dice nada de eso. Al parecer, la disciplina que este hombre ponía afuera la ponía dentro de su hogar. Entonces, ¿por qué esta mujer no era feliz? Vamos a seguir escuchando. Hombre de familia. Buen padre. Responsable. Dedicado a sus hijos. Llegó virgen al matrimonio. Virgen al matrimonio. Alto. Atlético. Espera, 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 espera. No, no, no. Un momento. Llegó virgen al matrimonio. Este hombre tiene cualidades que ni una mujer hoy día tiene. ¿Escucharon eso? Llegó virgen al matrimonio. Un hombre que entiende que él no está con cualquier mujer. Un hombre que se guardó para esta mujer. Un hombre que tuvo disciplina aún en su soltería, a pesar de todos sus logros, a pesar de quién es él como hombre alto, atlético. Vamos a seguir escuchando porque yo no lo creo. Empresario. Y si eso te parece poco, entregado a Cristo. Empresario, o sea, un hombre que tiene metas, que tiene aspiraciones, que quiere darle lo mejor a su familia, que lucha para obtener lo suyo, que no tiene excusas, que no es mediocre, que no tiene una mentalidad de pobre. Un hombre que ama a Cristo significa que todo eso que tiene y que estaba dando él lo estaba haciendo con la motivación correcta. O sea, que este hombre no tenía fallas. Sí, es un pecador, pero no tenía fallas. Sí, es un pecador y sí, obviamente decimos, sí, todos fallamos, sí, pero comparado con la humanidad, este hombre como que sobresale de todos. Y aún así esta mujer dice, yo no, yo no fui feliz, muy perfecto para mí. Pero todo esto no fue suficiente para su querida exesposa. Que yo no tenía mucho. ¿Por qué todo esto no fue suficiente para esta mujer? ¿Por qué todas las cosas que escuchamos en este video no fueron suficientes? ¿Qué le faltaba? ¿Qué esperaba esta mujer? ¿Qué no le dio este hombre? Bueno, yo quiero ir a la Biblia y leer y analizar a esta mujer a la luz de las escrituras, según lo que me dice la palabra. Y para eso quiero leer Génesis 3, versículo 16. Recuerden que en este capítulo presentan la caída y la caída comienza por una mujer. La mujer come del fruto, pero no estaba conforme con eso. Le da a su marido para que coma. Y en este versículo se le dice a la mujer, este es Dios, hablando con la mujer y le dice. A la mujer le dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos. Y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Pero quiero enfocarme en este video donde dice y tu deseo será para tu marido. Y es que la mujer, después de la caída, ha luchado con este deseo de gobernar al marido, de gobernar al hombre. Pero para la mujer poder gobernar al hombre y poder tomar el control y usurpar su lugar, usualmente necesita una excusa para poder hacerlo. Por ejemplo, hoy día en las iglesias vemos pastoras. Ellas son pastoras porque ellas quieren gobernar. No son pastoras porque no hay hombres que quieran gobernar, sino porque ellas quieren gobernar. Pero la excusa que ellas han encontrado para poder gobernar y decir yo estoy gobernando y yo estoy dirigiendo una congregación es. Ay, los hombres no quieren hacer su trabajo y no me queda de otra. ¿Qué quiero decir con todo esto? Esta mujer no fue feliz con este hombre y nunca podría ser feliz con ese hombre porque ella tenía el deseo. Lo voy a leer otra vez. Y tu deseo será para tu marido. El deseo de esta mujer era gobernar a su marido, controlarlo. Pero el marido, al ser tan perfecto, no le dio nunca la oportunidad de que ella gobernara, de que ella controlara. Por lo tanto, ese hombre jamás iba a ser un hombre ideal para ella. Usualmente la mujer cuando quiere gobernar al hombre es una mujer que no ha sido regenerada. Ha sido una mujer, es una mujer que no va a valorar el hombre porque simple y sencillamente ella no ha nacido de nuevo. Para que una mujer valore este tipo de hombre, tiene que ser una mujer que nació de nuevo y que está luchando contra el pecado de querer gobernar a su marido. Claramente esta mujer no luchó con ese pecado. Vamos a escucharla otra vez cuando ella dice que no tenía motivos para dejarse de este hombre. No fue traicionada, el hombre no fue infiel, el hombre no la agredió. Recuerden, estas son excusas que le hubiesen servido a ella para gobernar en su hogar, para tomar el control, para de alguna forma enseñarle algo a su marido. Para de alguna forma decir, tienes que aprender en este carácter, eres un hombre infiel. Así es que tienes que ser fiel. Así es que tienes que hacer esto. Esta mujer no tenía la oportunidad de gobernar a este hombre de ninguna forma porque él era un hombre centrado en lo que quería, según lo que ella dice. Ella está diciendo que él no tenía faltas. Entonces, si él verdaderamente no tenía faltas y ella lo ha confesado, quiere decir que lo que ella quería era una excusa para poder gobernarle. Y si no la encuentra, jamás va a encontrar la felicidad porque ella se está dejando llevar por lo que tiene en el corazón. Que son ganas de gobernar a su marido, lo que tiene todas las mujeres después de la caída, con la excepción de las cristianas, porque las cristianas nacimos de nuevo. Y las cristianas, estoy hablando de verdaderas cristianas, hijas de Dios, regeneradas por el poder del Espíritu Santo. Obviamente siempre quedan luchas en nosotras, pero jamás nos vamos a sentir insatisfechas con un hombre perfecto, porque precisamente eso es lo que buscamos. Un hombre que tenga cualidades, que nos guíen, que nos mantengan lejos de ese pecado de querer tomar el control. Cuando un hombre deja al lado sus responsabilidades, la mujer entra en la tentación de querer gobernarle y querer tomar el control de la situación por cuanto él no está haciendo lo que le toca hacer. Entonces lo que está haciendo el hombre cuando no hace su papel es dándole a la mujer las excusas necesarias para ella estar en el pecado de querer gobernarle. Ahora, quiere decir que cuando un hombre no cumple con sus responsabilidades, él mismo está empujando a esa mujer a ese pecado. Pero en el caso de este hombre no le dio la oportunidad a esta mujer, por lo tanto ella era infeliz porque no tenía cómo controlarle. Entonces, ¿qué podemos aprender de esta mujer? Podemos aprender que la mujer masculinizada, la mujer que todavía no ha sido regenerada y que lucha para tomar la posición del hombre por cuanto no está satisfecha con su posición, es una mujer que necesita un hombre flojo porque ese hombre flojo es la excusa perfecta para ella poder liderar. Esas ganas, esos deseos que ella tiene de liderar solamente se hacen posibles, se hacen realidad con un hombre flojo y sin carácter. Un hombre indisciplinado, un hombre que no provee, un hombre que no hace lo que le toca hacer. Entonces, cuando vemos mujeres que dicen, no, yo tengo que trabajar y proveer el 50% para mi hogar financieramente, es una mujer que ha tomado la flojera de su marido como una excusa para ella liderar lo que ella tenía ya en el corazón. Para ella poder hacer esto, ¿verdad? Que lamentablemente no le tocaba hacer a ella, al menos no 50%. Entonces, si quieres ayudar a tu marido, pues que sea algo mínimo, que sea algo que no violente tu rol. Pero estas mujeres empoderadas, que usualmente no son creyentes y son mujeres que son feministas, piensan que ellas tienen la misma posibilidad que el hombre de hacer todo y eso incluye proveer, eso incluye liderar, eso incluye reconocimiento. Entonces, este hombre no le dio la oportunidad a ella, este hombre no le dio la oportunidad a ella para tener esa excusa para liderar. Un hombre malo es la excusa perfecta para que una mujer lo pueda educar, lo pueda rehabilitar, lo pueda guiar. Y cuando digo un hombre malo, no necesariamente tiene que ser agresivo o infiel, sino un hombre flojo que no cumple con su liderazgo, es un hombre malo para una mujer. Entonces, este hombre malo es la excusa de una mujer masculinizada para que ella se empodere y lo eduque, lo rehabilite, lo guíe, sea esa madre para él o sea esa líder para él. Esta mujer no tenía la oportunidad porque este hombre era un hombre excepcional en todo lo que hacía. No solamente reconocido externamente por el mundo, sino por ella misma que está hablando y miren la cara de víctima que tiene. Vamos a escucharla un poco más. Ay, ¿por qué que yo tenía que me separar? ¿Por qué que yo no estaba feliz? Porque yo no estaba feliz. Por eso me separé. ¿Por qué no estaba feliz esta mujer? Porque no tuvo la oportunidad de gobernar a su marido, porque este hombre tenía todo bajo control. Y un hombre que tiene todo bajo control puede sacar dos cosas de una mujer. Si es una mujer femenina, una mujer que conoce su rol, una mujer de Dios, va a decir voy a ser cada día una mejor mujer. Pero si es una mujer masculinizada, una mujer que no ha sido regenerada, una mujer que no valora lo que Dios le da a través de este hombre, entonces va a renegar y va a decir, ay, yo no puedo hacer lo que quiero hacer. Yo no soy feliz. ¿Y qué te hace feliz? Gobernar, liderar lo que este hombre no me está permitiendo porque él es excepcional, él es perfecto para mí. Entonces, ¿qué necesito? Un hombre que no sea perfecto para yo poder rehabilitarlo. Para yo poder gobernarlo. Para yo poder liderarlo de alguna forma. Y verme bien yo. Y recibir yo el reconocimiento. En los hombres usualmente flojos, malos y mantenidos, le gustan las mujeres masculinizadas. Y las mujeres masculinizadas usualmente le gustan los hombres flojos, a los hombres que hay que rehabilitarlos, ayudarlos con su carácter. Pero un hombre que está formado en su carácter, un hombre que entiende lo que quiere, un hombre disciplinado, no puede estar con ese tipo de mujeres porque esas mujeres se aburren de ellos. ¿Pero por qué se aburren? Porque no los pueden gobernar. No es un hombre que se pueda gobernar fácilmente. Porque no le da la oportunidad. Fíjate que la mujer que se quiere salir de su rol siempre busca oportunidades. Ay, a mi marido. Mi marido perdió el trabajo. Esta es mi oportunidad de buscarme un trabajo y tomar el control financiero de mi hogar para tener más autoridad. No está haciendo las cosas espirituales que le toca hacer. Esta es mi oportunidad para tomar el liderazgo. Yo seré la más que ora, la más que ayuna, la más que le dé la palabra. En mi casa yo soy la que le enseño a los niños. En mi casa yo hago todo. Esta es mi oportunidad para brillar. Eso es lo que hace la mujer. Busca oportunidades porque así es el pecado. El pecado busca oportunidades. La tentación busca oportunidades para que tú caigas. Pues lo mismo hace la mujer. Cuando la mujer tiene esta inclinación a enseñorearse de su marido, a gobernarlo, a ser esta mujer líder, alfa, entonces necesita oportunidades. Y cuando no se le dan se va a aburrir. Necesita un hombre malo. Pero otra vez les digo, no necesariamente esto significa que tiene que ser abusivo ni nada. Lo que necesita este hombre es ser flojo de carácter y ser un hombre que no sea un líder excepcional. Que tenga algunas fallas para ella poder tener algo que enseñarle a este hombre, que guiarlo y ser un tipo de madre para él. Y de esa forma elevarse y sentirse mejor como mujer. Porque lo que ella está buscando es esa felicidad que le trae el gobernar al hombre. Estas mujeres usualmente se quieren sentir superiores al hombre. Pero ¿cómo tú te vas a sentir superior que este tipo de hombre? Voy a escucharlo otra vez lo que dicen de este hombre. Mejor conocido, muy conocido. ¿Cómo esta mujer puede competir con este hombre? Con todos estos reconocimientos a nivel mundial. ¿Cómo puedo competir con este hombre cuando es un padre excepcional para mis hijos? ¿Cómo puedo competir con este hombre si él es tan bueno conmigo? Y yo misma lo tengo que reconocer. ¿Cómo yo puedo competir con él? ¿Cómo puedo gobernarlo? ¿Cómo puedo encontrar una situación para yo tener que guiarlo? Para yo tener que decirle lo que tiene que hacer. No tengo oportunidad. Me aburrí. Eso es lo que está diciendo esta mujer a gritos. Pero nadie lo entiende. Ni ella misma lo puede explicar. Solo dice que no fui feliz. No fui satisfecha. Yo no me sentía completa prácticamente. Porque su deseo es gobernar al marido. Ahora, algo que tienen que tener en cuenta los caballeros es que si usted es un hombre, que usted es trabajador, usted es un hombre líder, usted es un hombre proveedor, usted es un hombre que conoce su rol bíblicamente. Tiene que entender que si se mete con una mujer que no abraza su rol, que no ama su feminidad. Esta mujer lo va a borrecer a usted y la debilidad de esta mujer siempre van a ser los hombres flojos, los hombres malos, los hombres rebeldes, los hombres que ella de alguna forma u otra pueda rehabilitar, guiar, liderar. ¿Por qué? Porque el hombre es flojo, el hombre que no tiene carácter, el hombre que no es constante, el hombre que no cumple sus promesas, el hombre que nos puede proveer. Todos esos hombres con esas fallas del carácter son la excusa perfecta para que una mujer vaya a salvarlos. Y con salvarlos y rehabilitarlos lo que ella está haciendo es liderando ese tipo de hombres. Por lo tanto, hombres, cuando escoges a una mujer y esa mujer no ha sido regenerada, esa mujer no aprecia su feminidad, es una mujer que compite contigo, que ella lo que quiere prácticamente es que tú seas menos que ella, que tú no seas un hombre trabajador, ella quiere competir contigo en todas las áreas. Quiero decirte que tú estás compitiendo con hombres que no son ni la mitad de lo que tú eres, de lo que tú aportas, pero que en los ojos de ella esos hombres son mejores y tú no vas a poder competir con ellos. Es como la mujer. Si una mujer se casa con un hombre que no ama a Dios, que todavía no es creyente o que es un falso cristiano, tú estás compitiendo con mujeres del mundo. Y ustedes saben, mujeres, que ustedes no pueden competir con las mujeres del mundo, porque las mujeres del mundo están dispuestas a hacer tantas cosas indecentes y tantas cosas pecaminosas que ustedes no lo pueden hacer, que no van a poder competir con ellas. No porque ellas sean mejores que ustedes, es porque simple y sencillamente, no importa lo que tú hagas y quien tú seas como mujer, nunca vas a ser suficiente para este hombre. ¿Por qué? Porque este hombre no tiene los mismos valores que tú. Entonces, aquí obviamente hay un yugo desigual, pero en el corazón de esta mujer, en la raíz, se encuentra que esta mujer quería gobernar a este hombre y no encontró la oportunidad para hacerlo. Solamente un hombre flojo y machista permite que una mujer gobierne. Sí, el hombre que es muy pasivo en su rol y el hombre que por abusar de la mujer le da más cargas a la mujer. Esto es un hombre flojo y machista, los únicos tipos de hombres que le permiten a la mujer gobernar. Y recuerda que no es que a estas mujeres les gusta gobernar, no es que ellas lo disfrutan, es que las hace sentir superiores y mejores a los hombres cuando lo hacen. Eso es lo que está en el fondo. A veces vemos una mujer haciendo cosas por el hombre que le corresponde al hombre hacer y en el fondo lo que ellas quieren es gobernarlo y sentirse mejor que ellos y hacerlo sentir a ellos como que tú no eres útil. Y aunque por fuera, no, yo lo que quiero es ayudar a mi marido. Mentira. Si quieres ayudar a tu marido, tú no harías las cosas que a tu marido le toca hacer, sino que lo animarías para que él las haga, pero jamás las harías por él. Entonces, este tipo de mujer, con este hombre, con este currículo, ¿cómo podría hacer eso? Vamos a seguir, voy a escucharlo otra vez. Este exfutbolista brasileño es dos veces campeón de la Copa de Confederaciones en Brasil. Un hombre bueno, es un hombre proveedor, íntegro, líder. Es el ideal de cualquier mujer, pero de cualquier mujer femenina, de cualquier mujer bíblica, de cualquier mujer regenerada, no de cualquier mujer falsa, no de cualquier mujer masculinizada, no de cualquier mujer que no entiende su rol y que lo aborrece y no de cualquier mujer que busca su propia gloria, servirse a sí misma y sentirse que gobierna al hombre. De esa mujer, este tipo de hombre no es el ideal. Brasil 2005-2009, campeón de la Copa del Rey con el Real Madrid, campeón de la Supercopa de Europa con el Milán. Este tipo de hombre es un hombre muy perfecto para la mujer que aborrece su rol y que es masculina. Campeón de Italia, campeón de España, campeón de Clues, campeón de la Liga de Campeones. No le da oportunidad a ella de brillar. Máximo goleador de la UEFA Champions League, tres veces mejor fútbol. ¿Qué mujer femenina no se sentiría completamente contenta de tener este hombre al lado? Este es mi marido, qué bueno, mira, no me hace falta nada, él es mi proveedor, mi líder, él es un hombre íntegro, no me es infiel, él me ama, es un buen padre. ¿Qué mujer no quiere tener este currículo y presentarlo como marido? Pero si no eres una mujer femenina, vas a aborrecer a este tipo de hombre. Va a ser muy perfecto para ti, porque no te da oportunidad de brillar, pero brillar en un rol que no te corresponde. Porque con este tipo de hombre tú brillas como mujer, pero como mujer femenina. Fútbolista de la temporada, dos veces mejor futbolista del año 2004-2007, el mejor jugador de la UEFA del 2007. ¿Cómo esta mujer va a tener oportunidades? ¿Él no le está dando oportunidades? Él es un buen proveedor, él guía a la familia. No hay oportunidades, pero ¿qué busca una mujer para ser feliz? Una mujer que quiere hacer lo que dice en Genesis 3, lo voy a leer otra vez. Y tu deseo será para tu marido. ¿Qué busca la mujer que tiene ese deseo de gobernar al marido? Busca proveerle al marido de alguna forma, financieramente. Busca guiarlo de alguna forma, y cuando digo guiarlo no es aconsejarlo, es estar al frente de él. O sea, liderarlo, gobernarlo. Y busca rehabilitarlo. Busca que tenga una adición, una falla, que sea mujeriego, lo que sea, para decir, él me fue infiel. Él le abusaba de mí. Pero no le daba esa oportunidad. Entonces, obviamente no va a ser feliz, porque ese deseo que tiene de gobernarle no estaba siendo completado por él. El deseo más grande de la mujer que es inconversa o que tiene una falsa conversión es el de gobernar al hombre. Y si no ese deseo no se satisface, es una mujer miserable y tiene que huir y buscarse otro para que pueda llenar sus caprichos. Y otra vez, no tiene que ser ni abusivo, ni tiene que ser un drogadicto. Simplemente tiene que ser un hombre que tenga más fallas que este hombre que para ella era perfecto. Estas mujeres buscan oportunidades, él no se las dio. Ya sabemos que esto no tiene nada que ver con el diseño de Dios, no tiene nada que ver con que, uy, hombres, no, no provean a las mujeres, no sean buenos, no sean perfectos. Tienes que darle un dolor de cabeza a la mujer, porque si no se va a aburrir de ti. No, mentira. Busca una mujer correcta, busca una mujer femenina, busca una mujer verdaderamente bíblica. Observa el carácter de esta mujer, porque si no, te va a pasar como este hombre. En este caso, sí. Dedicado a sus hijos, llegó virgen al matrimonio. Virgen al matrimonio, o sea que ella no tiene ni para reclamarle de su pasado. Que usualmente las mujeres, cuando no tienen para reclamarte de tu presente, buscan qué reclamarte de tu pasado. No, que tú en el pasado eras un pelele, que eras un tonto, que eras un mujeriego, que quién sabe con quién estás ahora, porque antes estabas con cualquiera, que te encontré hablando con fulanita en los mensajes. No, este era un hombre virgen. Esta mujer no encontró ningún, nada de qué pelear, ni del pasado, ni del presente. ¿Por qué esta mujer quería excusas para gobernar a este hombre y hacerlo sentir como el malo? El defecto de todas las mujeres que no tienen a Dios en su vida verdaderamente y que aborrecen su rol y su diseño porque quieren ser hombres, quieren competir con ellos. Como no se les da, y con este hombre no puede competir, porque ni otro hombre se le hace fácil competir con él, mucho menos ella como mujer. Alto, atlético, empresario, y si eso te parece poco, entregado a Cristo. Ya yo di mi veredicto. Yo creo que esta mujer aborrece a este hombre simplemente porque este hombre no le dio la oportunidad que ella necesita para liderar. Recuerden, caballeros que me ven, la mujer lo único que necesita para liderar es una oportunidad. Que usted no haga lo que le toca hacer y ella toma el mando. Por lo tanto, para evitar que la mujer tome el mando, tienen que hacer lo que le toca hacer 100% de las veces. Y aunque este hombre sí lo hizo y le fue mal, la culpa no fue del diseño, la culpa no es de ser bueno, la culpa es que escogió mal la mujer. Y aquí evidencia que no era tan perfecto como parecía, porque en la decisión más importante falló, no escogió bien la mujer, y eso le da esperanza a todos ustedes, a pesar de que digan, ¿y ahora qué podría hacer yo que no me puedo comparar con este hombre? Bueno, puedes hacer algo mejor que este hombre, y es tomar la decisión más importante de tu vida después de Cristo, es escoger a tu mujer. Y si le aciertas a esa, entonces vas a ser más exitoso que el mismo caca, que fue abandonado por su mujer, a pesar de todos sus premios y todas esas cosas que tenía externas, pero que en realidad no valen de nada, cuando tu familia no está estable, porque escogiste mal. Y obviamente la responsabilidad es de ella, pero aquí se demuestra que a pesar de que sea un hombre excepcional, que seas un hombre aplicado y que tomas buenas decisiones siempre, puedes escoger muy mal tu pareja. Y si este hombre escogió mal, pues ustedes también tienen que tener cuidado. Hasta la próxima. Chao.